Y vamos a platicar un poco acerca del pleito de Félix Salgado Macedonio con el INE. Ayer les cuento que el excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero llevó a cabo esta marcha en Chilpancingo como protesta contra el Instituto Nacional Electoral porque le retiraron la candidatura. Sin guardar la sana distancia, miles de sus simpatizantes llegaron en autobuses para apoyar a Salgado Macedonio. Tras esta marcha se llevó a cabo un mitin y esto fue lo que dijo Félix Salgado. Nos van a regresar la candidatura, nos las van a regresar. Tenemos los mejores argumentos. Esta es una marcha de protesta contra el INE. Ahora están diciendo que yo no debo estar aquí y que no debo hablar nada. Tengo todo mi derecho a decirle al INE lo que se me hinche. Soy guerrerense y los guerrerenses no nos rajamos. Vamos a iniciar juicio político en contra de ellos para separarlos al cargo de consejeros porque no reúnen los requisitos para estar al frente.